¿Verdad? Hemos visto que ha venido con todos los partidos encima. Tenemos un plantel muy completo. Hay que darle también oportunidad a la gente que ha entrenado bien. Y bueno, estoy seguro que ya podrá volver a estar nuevamente también en la cancha. Sí, fue una decisión técnica en esta doble jornada que vamos a tener. Nos toca una visita fuerte ahora allá a Jasso y tenemos que ver quiénes están de la mejor manera física para que podamos también tener un buen resultado. Vamos paso a paso. Sabemos que hoy los rivales han cambiado mucho, que hay que estudiar mejor cada uno de nuestros partidos, que nuestras jugadoras también están adaptándose a equipos como este que no conocían. Y lo primero es el partido con Cruz Azul y que sigamos, podamos repetir algunas de las cosas que hicimos hoy. Hoy fuimos eficientes y afortunadamente pudimos hacer la mayoría de los goles de lo que se generó. ¡Gracias!